Hola, mi nombre es Héctor Mestre de Mestre Quality Studio. Hoy les voy a estar hablando de los monitores Dawn Audio Lead 48. Son estos monitores que pueden ver aquí en la esquina, los primeros monitores son 3-Way. Llevo dos años con estos monitores o voy a cumplir dos años ahora el mes que viene, en febrero 14. Hace como tres días atrás entro al estudio a hacer un trabajo y siento una pequeña distorsión en la bocina de la mano izquierda y empezó de poco a poco, yo bajaba el volumen y todavía esa bocina tenía ese ruidito, pero poco a poco, día tras día, se tardó como unos 3 o 4 días que la bocina empezó a hacer un pop bien fuerte, no era tanto como distorsión, es una mezcla entre distorsión y un sonido popping, pero es más como ese pa 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 pa, no sé cómo explicarlo. Me hace pensar, yo he estado con estos monitores por casi dos años y ya me están dando ese problema, pues llamé a Sweetwater, me comuniqué con ellos, me dijeron que ellos tendrían que ver el monitor y ver si es que la bocina adentro del parlante que se haya explotado, si es así, yo lo tengo que cubrir y yo pagarlo, aunque ellos tengan un Extender Warranty de dos años. Encuentro que no es tan justo porque pagaste, pagaste un buen precio por los monitores y tienes que pagarles ese reparo y todavía está en Extender Warranty, a veces son cosas que tú dices, wow, se supone que no pasen, estas bocinas están hechas para eso, pero en este caso pues eso fue lo que me dijeron, yo usualmente no uso tanto estas bocinas siempre para lo que es grabación, la mayoría del tiempo uso las Yamaha y te voy a decir, las Yamaha han sido bien reliable, igual que la JBL que pueden ver, la JBL no hace mucho se me explotó el amplificador de adentro de una de las bocinas, pero estuvieron trabajando año tras año, tras año, tras año, ninguna de las bocinas se me explotaron, nada más el amplificador se quemó y llevo con esta supuestamente una tecnología mucho mejor, más nueva, más moderna y bueno, no me duraron mucho, ahora en este momento pues lo que me toca es enviarlas para atrás de la compañía para ver qué es lo que ellos me dicen. A veces pienso, si me arrepiento o no me arrepiento de haberlas comprado, si yo me inclino al lado de que suenan bien, se tienen que acordar que estas son como le dicen 3-Way, tienen 3 bocinas adentro de un cajón, el subwoofer tiene su amplificador aparte, los mid-range y los tweeters tienen su propio amplificador y qué pasa con eso, pues la distribución del bajo, de los mids y de los highs es mucho más accurate que una bocina regular como la JBL o la Yamaha porque ellas tienen que distribuir el mid-range entre los dos parlantes con un crossover, en este caso no tiene que ser así, pero en el otro lado si yo me pongo a pensar, bueno llevo dos años o casi dos años el mes que viene y ya se explotó una de la bocina, entonces cuán reliable o cuán dependiente pueden ser estos monitores y pues me ponen duda yo voy a ver qué es lo que me dicen cuando yo las envié para atrás y les voy a estar dejando saber qué es lo que me dicen y nada vamos a ver qué fue lo que pasó y sabes que los voy a tener al tanto bueno gracias por haber visto este vídeo no se olviden de suscribirse denle like y prendan sus notificaciones y cualquier pregunta que tengan por favor las pueden escribir en la parte de abajo y les estaré contestando lo antes posible gracias gracias